Mayuri de Souza y Julián Gil muy fuerte, hoy apareció Matías en la televisión mexicana y a Julián no le gustó nada. En el portal de Belén nacen fuego los pastores para calentar a niños que han nacido entre las flores. Lo que pasa es que también hay que cuidar la integridad de mi hijo. Ya llevamos tres años haciendo esto cada Navidad y literal lo hice, lo hicimos pensando, sobre todo yo en el recuerdo que se va a quedar ahí congelado. Julián tiene que estar reclamando ver a su hijo, de verdad que es desagradable que le esté pasando esto a Julián Gil. Yo no he estado un solo minuto con Matías, yo no he podido llevar a Matías a mi casa, yo no lo he podido traer al parque, me parece injusto. La respuesta de Julián no se hizo esperar. Julián Gil, molesto con Mayuri de Souza, ¿será que actuó correctamente al exhibir a Matías en la televisión? Esa es la pregunta que surge ahora. No se pierdan detalle de este emocionante episodio, aquí en el Muro de la Fama. La talentosa artista y vocalista venezolana, Marjorie de Souza, lanzó el primero de diciembre una encantadora canción navideña en colaboración con su hijo Matías. El villancico ha causado sensación en las plataformas digitales, posicionándose entre los principales contenidos de farándula y entretenimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Julián Gil? ¿Fue apropiado exhibir su enojo públicamente? Marjorie de Souza, una vez más, demuestra su versatilidad artística al sorprender a sus seguidores con un entrañable tema navideño. ¿Quién no se contagiaría de alegría al escucharlo? La música navideña ha encontrado un nuevo matiz con la colaboración madre-hijo de Marjorie y Matías. ¿Creen que esta iniciativa fortalecerá su vínculo familiar o podría generar más controversias? La polémica está presente, y las opiniones divergentes surgen rápidamente. ¿Es justificado el enojo de Julián Gil o debería aceptarse la elección de Marjorie de Souza? El video que circula en las redes sociales muestra a la artista junto a su hijo, presentando mundialmente el villancico, regalo de amor y de paz, en uno de los canales más importantes de México, Televisa. Marjorie de Souza y su pequeño decidieron brindar una interpretación para toda su audiencia. El lanzamiento del tema tuvo lugar en el programa, hoy, transmitido por Televisa, y está disponible en todas las plataformas digitales. El hijo de la artista es muy querido por la audiencia hispana, ya sea por el legado de sus padres en la televisión latinoamericana o por el carisma que ha heredado. Es innegable que el niño también tiene talento para el canto, lo que suscita la curiosidad de muchos internautas sobre sus futuros proyectos. ¿Cómo se desenvolverá en la adolescencia o en la adultez? Son preguntas que muchos se hacen mientras disfrutan de su presentación. La venezolana muestra un carácter muy fuerte, y es extremadamente protectora con su hijo frente a los medios de comunicación. Marjorie de Souza invita cordialmente a todos sus seguidores a disfrutar del sencillo musical en familia en esta Navidad de 2023. Después de casi siete años, el actor argentino finalmente pudo ver a su hijo Matías en la televisión y no dudó en expresar su descontento contra su expareja por no permitir su presencia en la vida del niño. Julián Gil y Marjorie de Souza se encuentran nuevamente en medio de una controversia debido a sus desacuerdos en relación con su único hijo en común, Matías. En esta ocasión, el actor argentino criticó a su expareja venezolana por no permitir que comparta tiempo con el pequeño de seis años, especialmente después de enterarse de su incursión artística. Y es que su hijo Matías participó como invitado especial en el programa Hoy, junto a su madre, promocionando un villancico lanzado en colaboración para celebrar las festividades decembrinas. ¿Julián Gil pudo reunirse con su hijo después de seis años gracias a la televisión? La conmovedora presentación de su hijo Matías se difundió ampliamente en las redes sociales. El actor no vaciló en expresar sus sentimientos mediante un mensaje acompañado de una fotografía junto a su hijo en sus primeros días. Su mensaje fue el siguiente, ¿regalo de amor y paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. ¿Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa? Hoy, después de casi siete años, pude al igual que miles de ustedes tener un poquito de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión. ¿Qué opinan al respecto? ¿Es este un paso hacia una reconciliación genuina o solo una aparición mediática? Y claro gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Si debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el derecho a un padre o madre de paterna o materna. No estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa. ¿Hijo de Marjorie, acaso no tiene padre? ¿Cómo padre, me despojaron de todos mis derechos, se me despojó de manera tumultuosa la patria potestad según la ley? ¿Cómo podemos continuar mirando con buenos ojos y no alzar la voz ante un hecho así? ¿Sería percibido de la misma manera si la situación fuera al revés, si a la madre se le privara injustificadamente de su hijo? Existen miles de personas que padecemos de alienación parental. Este es un auténtico flagelo de nuestra sociedad. Esto es real y no. Debería ser algo que se considere normal. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Cómo podemos abordar de manera efectiva el problema de la alienación parental en la sociedad actual? Probablemente, tras expresar estas declaraciones, transcurrirán 10 años o el tiempo necesario para que pueda entrar en contacto con mi hijo, permitiéndole independencia y capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Julián cito, tiempo al tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Desde el amor? Pues de dónde más sería, si no del amor para querer ver a mi hijo. Con todo respeto, pero eso debería cuestionarse a la mamá de mi hijo, ¿de qué sentimiento nació el quitármelo, desde el odio? Y lo más importante, ¿por qué? Se nos arrebató ese derecho ¿por qué? Me he mantenido al margen estos últimos años, pero lo de hoy me rebasa y me niego a seguir callado y normalizar mi situación. Felicidades Mati, por tu actuación. Espero que la vida me brinde la oportunidad de tener un auténtico obsequio de amor y tranquilidad contigo. ¿Qué piensan al respecto? Es sorprendente que Julián tenga que hacer reclamaciones públicas para ver a su hijo a través de las redes sociales. ¿No les parece sumamente desagradable que Julián Gil esté atravesando por esta situación? Él no merece enfrentar esta situación. Esperemos que se solucione pronto toda esta problemática. ¿Cómo ven la relación entre los padres y el acceso a sus hijos en el ámbito público? Por otro lado, Marjorie de Sousa se defiende en las plataformas digitales después de recibir críticas por su actuación junto a su hijo Matías en la televisión. La internecedora presentación de Marjorie de Sousa junto a su hijo Matías en el programa Hoy, Televisa, generó una considerable controversia en las redes sociales. Mientras muchos elogiaron la colaboración, otros, incluyendo a Julián Gil, el padre biológico de Matías, expresaron su desaprobación hacia la interpretación del villancico Regalo de Amor y Paz. El actor de la telenovela El Maleficio no fue el único que censuró el video compartido exclusivamente por People en Español en sus plataformas sociales. El mejor acto que podemos hacer por nuestros hijos es perdonar, comentó una usuaria de Instagram. Otra persona expresó, el regalo de Navidad ideal para el niño sería pasar tiempo con su papá, Julián Gil. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Nos vemos en la próxima ocasión.